No sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que siento No puedo evitar aún, no puedo esconderlo Cuando me miras o cuando escucho tu voz Cuando te siento cerca de mí Yo vuelvo en una nupe cada vez que te pienso Estoy como princesa esperando mi recuerdo Baila contigo Deja atorar tu imaginación Ven y conquista mi corazón Let's party Let's go party tonight Let's party tonight Let's party Let's party tonight Me pongo muy nerviosa cada vez que te veo Cuando te acercas, late más fuerte en mi corazón Y directamente pierdo la razón Let's party, let's go party tonight Let's party tonight Ven conmigo a bailar Let's party tonight Conmigo pierdo la razón Conmigo pierdo la razón Conmigo pierdo la razón Sin ti mi vida no es igual Conmigo pierdo la razón Conmigo pierdo la razón Let's party, let's go party tonight Let's party tonight Let's party, let's party Ven conmigo a bailar Let's party tonight Let's party tonight Let's party tonight Let's party tonight Gracias.